Como luna llena, metal y lumbre, metal y lumbre Pestañitas negras que a mí me queman, que a mí me queman El color oscuro de tu belleza, de tu belleza Entre las sombras, donde serena Vas cada vida, mi Dios, yo a ti te quiero, yo a ti te quiero Le diré la respuesta a mi sufrimiento, a mi sufrimiento Y mira tu herido, que por ti tengo, que por ti tengo Tú podías ponerme con un simple beso Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiero, que te da feliz Que puedo pasar de todo, pero no de mí Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te quiero, que te da feliz Que puedo pasar de todo, pero no de mí Yo de luz cautiva, mi alma tengo, mi alma tengo Puedo pasar de todo, pero no de mí No quiero la muerte, quiero la vida, porque te quiero Este amor de estrellas será mi cielo, será mi cielo Yo de ti cautiva, que mi alma tengo Puedo pasar de todo, pero no de mí Yo a ti te quiero, yo a ti te quiero Le diré la respuesta a mi sufrimiento, a mi sufrimiento Y mira tu herida, que por ti tengo, que por ti tengo Tú podías ponerme con un simple beso Puedo pasar de todo, pero no de mí Puedo pasar de todo, pero no de mí Puedo pasar de todo, pero no de mí Déjame que yo te viera, que te haga feliz Puedo pasar de todo, pero no de ti Puedo pasar de todo, pero no de ti Déjame que yo te viera, que te haga feliz Gracias Muchas gracias Veamos en su pantalla, porque también tiene un ratito Volvemos con otra rumba de mucha marcha Baila con mi vista rumba, muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos